Bueno, cuando estuvimos en septiembre del año pasado, tocando en un acto de la Fundación La Caixa, tuve el placer de conocer esta fundación, entre muchas otras fundaciones. Y desde ese día, Carmen no paró de llamarnos, de insistir en que estuviéramos y le regaláramos un poco de música a esta fundación. Estábamos en medio de una preparación de unos conciertos también muy importantes, el concierto del liceo, nuestro concierto aniversario. Y de hecho, en enero, cuando comenzamos las actividades de nuevo, nosotros tomamos enero, febrero y marzo solo para ensayar con los niños. Generalmente no salimos a hacer conciertos. Pero fue tanta la insistencia y también, y la forma en que me vendió Carmen, el proyecto y la fundación, que yo prácticamente quedé tan bien enamorado. Le dije, pues vamos a hacer una excepción, vamos a sacar un grupo de niños y acompañarlos a ustedes en este evento tan especial como el de hoy. Así que, ¿qué van a escuchar hoy? Hoy van a escuchar un grupo de niños muy pequeños que hacen una orquesta infantil, una orquesta de cámaras. Todo lo que van a escuchar hoy son nuestros pequeños grupos de cámaras que tenemos, tanto cantantes como chicos de la orquesta. Y, bueno, fue un placer brindarles lo poco que hasta este comienzo de año estamos haciendo. Y que para ellos también ha sido complicado unir sus ensayos con las nuevas piezas y retomar las piezas anteriores. Por eso lo hicimos con el mayor cariño del mundo y más cuando también vine acá y Carmen y todo el equipo me contó qué hacían, cómo lo hacían. Y aunque es una fundación joven, nosotros también somos jóvenes, 15 años de fundación, es nada. Pero, bueno, estamos tratando de sacar adelante, como podemos, todo esto, que es el uso de la música como una herramienta de cohesión social. Además, aquí de música lo que queremos transmitirles a ustedes es que hay varios valores. Es que todos, absolutamente todos, tenemos derecho a la música, al arte y a la belleza. O sea, además de música, que es lo que van a escuchar hoy, queremos transmitirles a vosotros esos valores y que esos son los valores que compartimos con esta fundación. Así que muchas gracias por asistir y muchas gracias por apoyar la actividad del día de hoy. Gracias.